Un total de 65 productores agropecuarios de Córdoba se certificaron en cuatro normas de competencia laboral a través del SENA Regional Córdoba con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. Los productores, oriundos de los municipios costaneros de San Bernardo del Viento, Puerto Escondido y Moñitos, recibieron sus certificados en ceremonias que se realizaron en San Bernardo del Viento y Bahía Rada, en Moñitos. En el área de producción agrícola se certificaron 35 personas en la norma de utilización de agroinsumos. En el área de producción pecuaria se certificaron otras 30 personas en las normas de administración de medicamentos. Víctor Manuel Ariza, director del SENA Regional Córdoba, recordó que para acceder al servicio de evaluación y certificación de competencias laborales del SENA, los interesados deben acercarse a la sede del SENA y pedir la información completa a los líderes de certificación de competencias laborales.